El Registro Civil de LOJA en coordinación con la misión Manuel Espejo a partir del próximo lunes 8 de octubre iniciará un proceso de cedulación de todas las personas con capacidades diferentes ubicadas en todos los cantones de la provincia. Este es un convenio suscrito entre las dos instituciones y lo importante es a quién va dirigida este convenio, a personas con capacidades especiales que como yo lo he dicho en un sinnúmero de veces son quienes tendrán prioridad y una atención privilegiada. La misión Manuel Espejo facilitará la base de datos de todas las personas con capacidades diferentes a las brigadas de registro civil que se trasladarán a los cantones con el fin de llevar a cabo este proceso de cedulación. Atenderán Pindal, Puyango, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, Espíndola, LOJA, Zaraguro, son dos brigadas, cada brigada está conformada por un dactiloscopista y dos operadores. Se prevé que las brigadas en un plazo de 30 días se dublen a 725 personas con capacidades diferentes. El registro civil, así le toca caminar a nuestros operadores, a la gente que trabaja aquí en el registro, tendrá que caminar hora, hora y media, inclusive hay casos a los cuales llegaremos que pasa eso. Entonces el registro civil estará en las casas para que ellos no tengan que movilizarse a las cabeceras cantonales. En otro tema, el director provincial del registro civil señaló que para el 2013 se espera inaugurar nueve sucursales en diferentes cabeceras cantonales de la provincia. Nosotros tenemos previsto para el 2013 cumplir con nueve cantones. Estoy hablando de Puyango, Espíndola, Gonzanamá, Zapotillo, Pindal, Sosoranga, Chaguarpamba, Olmedo y Quilanga. Son sucursales e inclusive en Sosoranga, Chaguarpamba, Olmedo ya tenemos los terrenos. Con imágenes de Norman Armijos, para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.